Así estamos grabando el video con Kymera en la jungla, donde vamos a enseñar cómo salir level 3 de la jungla. Allí. ¿Tienes? No, con Bob Verde no sales. No sale con Bob Verde. Primero que nada. Primero que nada. No, no puedes. Si sale level 3 no vas a salir con Bob Verde. Mis pequeños saltamontes. Rompemos aquí. Luego, rompemos acá. Luego esperamos que salga el tercer Minion, muy importante de aquí. Lo rompemos. Y luego rompemos esta. Y terminamos con el último que sale aquí. Cuando sale el último, podemos ir a recoger el bote. Importante desbloquearlo. El Head Reject. Recuperación de vida. Mi Playstation está en español. Ay, todo tiene el Christian. No, me está en español. ¡Uuuuh, Christian! este nivel se puede coger el nivel 1 pero todavía me toman 16 segundos ya las usamos para bailar venimos a vivir de que quedan 3 como lo que quiere decir que al lado allá solamente hay 1 estamos aquí el pana mío le está dando una pela a la del medio y Cristian así es como se sale el level 3 y como puedes ver estoy antes que el boss salga 3 segundos antes es azulito y el pana mío acaba de matar la Timbin y matar la jungla de ellos así se mata no voy a poder ir a donde pero así es como se sale el level 3 y se mata